Voy a robar una frase a Borges con que le escuché, darle las gracias a una entusiasta multitud de jóvenes sacerdoteños que se habían reunido a escucharnos. Percibo la cóncava simpatía con que me han recibido y les agradezco profundamente que hayan venido a acompañarme, eso de la cóncava simpatía me parece un hallazgo y aquí se siente.